¿A dónde andará esa prieta consentida que algún día recordará? El tiempo que nos quisimos por última vez Muchos besitos nos dimos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós A esa mujer Yo la he de seguir amando A esa mujer Yo le he de seguir los pasos por última vez Muchos besitos nos dimos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós ¿A dónde andas prieta? A esa mujer Yo la he de seguir amando A esa mujer Yo la he de seguir los pasos por última vez Muchos besitos nos dimos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Muchos besitos nos dimos que mi negra tan ingrata ¿Qué? Chau 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 Gracias por ver el video.